Hola que tal, hoy estaré enseñando la señora cara de papa Les voy a mostrar como es la señora cara de papa Y pues así es, se le quitan todas sus extremidades Miren les voy a mostrar todo lo que trae Se le quita el pelo Su cabello, vamos a ir quitando las partes para que lo ven Su oreja Su mano, con su brazo Su bolso Su otro brazo Sus ojos, hoy Pintados de azul, mira como han hecho sus pestañas, no maquillada ella La nariz También tiene una lengua Se puede cambiar por la boca, por la sonrisa o por la lengua La sonrisa, miren que bonito Y aquí también se le pueden quitar los pies y ya queda nada Y por acá atrás le abres y puedes guardar sus cosas Como se ve en la película de Toy Story Sus cosas para cuando vale mi viaje Así que, oh sí, mis cosas Y pues ya Le metes sus cosas Todo, todo le cabe Te la vas a llevar a un lado Todo le cabe Y ya nomás así te la llevas Ahí está Nomás su pelo Si te la tienes que llevar aparte Con todo y sus piernas Porque pues obviamente no cabe, ¿verdad? Y pues así queda La señora, cara de papa Pues se la pueden llevar de viaje Para jugar con ella Para donde sea Y ahora vamos a ponerle Las cosas en todo como sea Vamos a experimentar con la señora, cara de papa Vamos a ponerle la lengua La lengua en los ojos Y vamos a ponerle su nariz de cabello Así lo hace más divertido Luego vamos a ponerle Su sonrisa se la vamos a poner aquí De oreja Para que escuche mejor Su bolso aquí agarrándolo Una oreja Aquí de boca Sus ojos van a ir acá Porque ya ve de lado Miren, miren Ay, qué bonita Y luego Su otra oreja Se la ponemos de este lugar Y le podemos poner Una mano acá atrás Vean, vean Ajá, así, sí Como que Para cargar cosas, miren Está muy chistoso Ay, se le caigan las manos Pero bueno, pues así O también A ver Vamos a empezar agregándole los ojos Y le vamos a poner Su lengua Así de Así como de Quiero un taco Le vamos a poner Su nariz Vamos a poner Su cabello Veanla, vean Sus brazos Vamos a ponérselos Y los podemos poner aquí arriba Tiene dos hoyitos Aquí o aquí O acá Ya ustedes eligen Dónde ponérselos Se las voy a poner aquí Y sus orejas Acá Medio arriba Ay, lo al revés Con sus aretes Para abajo Y su otro brazo Acá abajo Ya ven Ustedes pueden ponerse donde ustedes quieran Y ya su bolso Para que se vaya De compras Sí, para festejar Vámonos de compras Chicas Vámonos por algo de comer Que ya Se me salió la lengua De tanta hambre que tengo Y de tanta sed que tengo Vénganse, vámonos Ya ven Ya se vayan Señora cara de ropa Por algo Tiene mucha hambre Y mucha sed Así es Así es Así es Así es Vénganse chicas Y chicos Todos Vámonos de compras Por un agua fresca Y Por unos tacos Una hamburguesa Ay sí Métanse a mis pedidos Hay toda clase de comidas Voy a ir ahorita A pedirle a Yolis Que si me regala una comida Porque trae mucha hambre Ay sí Hasta me están comiendo Las tripas Ay Ay ya vieron Ya vieron Ay no Mejor voy a cambiar Por una sonrisa Ay ya está Muy alegre Porque voy a ver Al señor Cara de papá Me invitó a comer Ahorita me invitó Y ahora vamos a guardar Mi lengua Acá atrás Para cuando lo ocupe Porque ya Por si quisimos Para comer ¿Qué les parece Niños y niñas? Ay sí ¿Qué tal? ¿Cómo me veo chicos? Admirenme Muy bien Ahora Que me cambien los ojos Sí Le voy a cambiar los ojos De lugar Vamos a hacerlo Más divertido Vamos a cambiar De la nariz De poco Vean a la señora Cosa de papá ¿Dónde tiene la cara? Veanla Hola chicos ¿Ya vieron? Así es más divertido Aún así Ay no Me pueden poner En todas las partes Que ustedes quieran Veanme Qué chistosa Ay no Pero oigan Vean Qué chido Qué chido Ahora Mi nariz acá Vean la nariz De la señora Cara de papá Ay chicos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Denle like Y suscríbanse Para más videos Por favor ¿Cómo les quedó el ojo Con la señora Cara de papá? Ahora vamos a cambiarle Vamos a ponerle Que su pelo Va a ser una oreja Ay hola ¿Qué tal? Parezco un marcialo Hola Hola señora Cara de papá ¿Cómo está? Ay muy bien Muy bien Porque voy a ir a comer ahorita Con la señora Cara de papá Me acaban de cambiar Mi peinado Mi nuevo look Me gusta mucho Porque parezco No sé Como que escucho mejor Por arriba Porque necesitamos Oye A ver si vienen Los marcianos Ay Ay si es cierto Señora Cara de papá Eso sí Así es Y pues veo mejor Por si se acerca una hormiga Nomás me asomo y ya Sí Ah señora Cara de papá Y si le quitamos esta No 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 me la quites Por favor Ay Ahora nomás Escucho arriba ¿Qué voy a hacer? Pues no A ver cómo la hace Para comer Y para oler Si es cierto No modo A ver vamos Vamos señora Cara de papá A guardarle Su cabeza Atrás ¿Qué le parece? Sí Ahí está Ahora va a ser Mira que papá Pues de compras Sí de compras Venga sean chicos De compras De compras De compras Y el cabello Y el cabello Señora Cara de papá Se lo va a llevar Pues aquí en la mano Ya queda ¿Verdad? Para seguir escuchando mejor Pipipip Ay ya señor Ya llegó El señor Cara de papá Por mí Ahorita vengo Nos vemos luego Adiós chicos Espero les haya gustado Este video Coman un bonito Y tacos Y tomen mucha agua Y suscríbanse al canal Denle like Y comenten Que más Videos Quieren que haga Yolis Para que se los haga Bueno chicos Adiós Adiós Adiós